El Pan de la Palabra El Pan de la Palabra El Pan de la Palabra No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Como comentario a esta bella Palabra, quiero hacer referencia a lo que me contaba un amigo presbítero. Con motivo de esta fiesta y de este evangelio, él predicó y simplemente hizo esta pregunta a los que estaban en la Eucaristía. No te estará de pronto llamando a ti, que eres joven. De pronto no te estará diciendo, deja tus dineros, deja todo y sígueme. Y me cuenta él que años después vino un padre joven y le dijo, padre, vengo a contarle una cosa. Me he ordenado hace poco y sabe que en el fondo usted fue el que me motivó a través del evangelio. Yo trabajaba en un banco aquí cercano a su parroquia y vine a la misa por la tarde y usted predicó y usted dijo, no estará llamado alguno de ustedes. Y como yo trabajaba en el banco y usted dijo, Mateo era recaudador de impuestos, era como el que trabajaba en un banco. Y yo me sentí aludido y dije, pues hombre, de pronto yo como Mateo puedo seguir al Señor en esta dedicación especial. Y así como Mateo siguió a Cristo, yo a través de ese día seguí a Cristo, ingresé al seminario, padre, y vengo a decirle gracias. Qué alegría la de ese compañero, ¿no creen ustedes? Pues bien, es que el Señor hoy te dice dos cosas importantes. La primera es, sígueme, deja el interés solo por tu dinero, por tus monedas, por lo que tienes guardado. Y sígueme, porque yo te necesito para que des a conocer esta palabra, para que hagas cada día una dedicación plena al evangelio de Jesús. Y además para que recuerdes que el vino no solamente para los sanos, sino para los enfermos, es decir, para aquellos que no estamos fuertes en el seguimiento del Señor. Ojalá que hoy entonces el Señor toque tu corazón y como Mateo que le dijo, sígueme, tú sientas que el Señor te dice, sígueme. No pierdas tu tiempo, no pienses solo en llevar el pan a la casa, el pan material, lleva el pan espiritual, sígueme como discípulo. Por lo tanto, no pienses únicamente en el dinero, en que tienes que traer lo necesario para educar a tus hijos, para un buen colegio, para una buena universidad, para una buena alimentación. Eso está bien, pero te necesito para algo más, para que des mi amor, para que des mi evangelio a los que viven contigo. Sígueme y no olvides que hay muchos enfermos porque no tienen la fe y tú puedes ser instrumento para iluminar a muchos. Señor, como Mateo, gracias por llamarme hoy y yo te seguiré. Amén.